Buenos días profesor, oye mi andrade, le voy a hacer la presentación de los equipos magnéticos con los cuales yo voy a recuperar sus pupilos, diferentes lesiones, de rodillas, de tobillos, de nubes. Los pacientes que necesitan recuperación, hacemos por lesiones de cadera, de cerebro, de rodillas, de columna, yo tengo con su oficial de la marina activo, de marina, acá tenemos a la señora con problemas de rodillas, la silla tiene problemas de columna, esa es la sala de cardiología, ahí se hace en el programa de pichameca para los niños. Entonces esta es la sala de cardiología y pichameca deportiva, empecemos con el Dr. Santelice. Completa la picha, peso, talla, electrocardiograma, y los imanes valen 10 dólares. Entonces el nombre de cada paciente que se encuentra espera es su turno. Usted es la sala de espera, por lo cual nosotros siempre se mostrará el que es el pasar de 24 a 24. Aquí el profesor Iñandrade, un gran técnico de fútbol de las ligas de las menores inferiores, entonces pues lleva el nombre de él, un joven que tiene apenas 32 años, y ya tiene en su currículo un buen trabajo, como todo en el Santo de Ecuador. Este disco CD es de un reportaje que yo tuve y estuve presente de una entrevista deportiva, de Telerama, para lo cual el programa entrega un disco que fue recordatorio al profesor, espero que les sirva y ponga a ustedes en pantalla para que su cupido y los padres también le vean el desempeño suyo. Por eso, los felicito y muchas gracias por la presencia. Gracias. Muy amable, le agradezco al doctor por la entrega del disco y vamos a seguir adelante el proceso formativo de los niños y jóvenes de la ciudad de Guayaquil, la honra de la oportunidad a muchas familias que se merecen este espacio deportivo para la nueva generación del fútbol ecuatoriano, el doctor Miguel Pelayo, que nos conoce hace mucho tiempo. Gran profesional, le agradezco mucho a quien ha venido nuestros chicos a hacerse terapias, lesiones y han salido de una excelente recuperación en poco tiempo. Entonces, agradezco al doctor, su simpatía y el reconocimiento que nos hace a nuestro club formativo de fútbol y vendrán. A todos ustedes, buenas amables. Gracias. Gracias.